Llegaste a estas tierras cuando no había nada. Con una ilusión, superar la miseria. Y con un reto, luchar contra una geografía difícil y cultivar nuevos productos. Tus herramientas, el entusiasmo, el esfuerzo y el espíritu de sacrificio. Con ellas, demostraste que era posible lo que nadie creía, hacer de la agricultura una actividad rentable, tu medio de vida. Apostaste por la innovación, aprovechando los recursos naturales, probando nuevas técnicas de cultivo, rompiendo la estructura del suelo, investigando el sector. Y así, creaste los primeros invernaderos que fueron sofisticándose con los años. Gracias a ellos, conseguiste unos rendimientos económicos que nadie habría podido prever. Y tuviste el valor y la habilidad para negociar y abrirte al mercado internacional. Y seguir creciendo. Fue así como de pequeños núcleos surgieron grandes localidades. Y con tu esfuerzo, conseguiste convertir el sueño en realidad. Hacer de este territorio la tierra prometida. Nosotros lo sabemos porque estuvimos ahí desde el principio. El grupo Armando Álvarez nació en Cantabria y desde ahí empezó a suministrar los primeros plásticos de cubierta. Pero invirtió aquí para desarrollar los plásticos tecnificados que pedían los agricultores. Hemos ido avanzando contigo, aprendiendo poco a poco, nutriéndonos de tu experiencia. Hasta dar con la óptima combinación de las materias primas apropiadas, los aditivos más desarrollados y la tecnología más avanzada para nuestros filmes. Y con tu ayuda hemos conseguido ofrecer la gama más amplia del mercado y convertir un negocio familiar en una gran empresa presente en 84 países. Eso nunca habría sido posible sin tu colaboración, sin tu esfuerzo, sin tus ganas de superación. Porque tu historia es la nuestra. Ahora queremos seguir trabajando codo con codo contigo, igual que hemos hecho en los últimos 40 años. Queremos avanzar y crecer juntos. Y por eso, renovamos nuestros productos y te ofrecemos la mejor garantía. La del Grupo Armando Álvarez. Grupo Armando Álvarez. 40 años contigo.